e intentar superar al barcelona con juego dentro del terreno de juego y y que los jugadores vean que para nosotros esto es salvar la categoría llevamos toda la temporada así el rayo no va a pagar ningún plato roto el rayo lo que se tiene que dedicar es a jugar su competición y su competición es el objetivo que nos marcamos a principios de temporada poder salvar la categoría lo que hace lo que tiene que hacer el rayo es competir y ponerse lo difícil al barcelona como se lo puso al real madrid al ético madrid aquí 22 equipos de los más grandes en el mundo y pasaron dificultades lo que sí que tiene que tener claro la gente que que vallecas es diferente y que no van a jugar solamente contra 11 jugadores van a jugar contra 11.000 o 12.000 gargantas que van a estar animando continuamente y van a llevar a estos jugadores en volanda para poder conseguir los puntos que nos hacen falta para salvar la categoría y eso pues aquí en vallecas muchas veces es muy difícil seas el equipo que seas pues el mismo que en liga un barcelona que muchas veces tienes que parar el partido para aplaudirlos porque no se la quitas ni con la mano no entonces vamos a buscar nuestras armas y vamos a seguir buscando ese pasito que nosotros queremos dar arriesgando como siempre no si el rayo está aquí es porque ha arriesgado durante toda la temporada y va a seguir haciéndolo no creo que que nosotros tenemos que jugar nuestro partido y no no especialmente porque sea el barcelona a menos retarnos un poquito sobre el terreno de juego no creemos que estamos en casa que la afición es un momento ideal para poner la guinda al pastel de toda la temporada y espero que mis jugadores compitan como han estado compitiendo hasta el día de hoy sí pero bueno el barcelona también echa mano de la cantera no lo que pasa es bueno son diferentes niveles no lo que sí que es verdad que bueno la plantilla es cortita de profesionales con las bajas que hemos tenido y el tema de las expulsiones del otro día pues nos ha mermado y otra vez pues inventar algo diferente para poder hacer una gran alineación y competir contra contra uno de los equipos que si algo lo tiene por medio en la excelencia sobre el fútbol no mister hablabas de la afición este es el último gran partido de la temporada te hubiera gustado que se hubiera tratado con un poco más de cariño para que el campo estuviera lleno y en mejores condiciones es que no me voy a meter ya en cosas de esas yo creo que eso de principio de temporada ya se debería haber visto creo que no es un premio a una afición por su seguimiento y espero que de los errores la gente aprenda no pienso que hoy hoy por hoy mañana debería ser una fiesta para todo el socio del rayo vallecano y haber venido aquí todos socios no algunos porque otros a lo mejor no pueden por el de las entradas pero creo que el premio que se debe dar a esta afición es ante los grandes equipos como real madrid barcelona y bueno creo que para el año que viene las personas que lo han hecho hayan aprendido de del error respetarle no de su decisión y hay que respetarle lo que sí que es verdad que es una persona que ha enriquecido mucho a nivel mundial lo que es la filosofía de cómo se debe jugar al fútbol creo que es de los equipos que con este entrenador ha conseguido que los demás equipos algunas veces más que fútbol plantea tácticamente como el balonmano defender en la línea del área y eso dice mucho de una filosofía de juego y sobre todo como él siempre dice es una persona que permite el error a la definición pero no permite el error del esfuerzo no y eso pues ha hecho que que incumbe como que es el mesía del barcelona no él ilumina un camino donde todos han creído y donde ha sacado un gran derrimiento a todos los jugadores y yo me quedo con eso más que con los títulos no porque creo que es una manera de vivir viendo fútbol y una manera de vivir jugando al fútbol y creo que todos tenemos que estar agradecidos a él pero él es joven y creo que ha dicho un hasta luego no es necesario que descanse si él siente se siente así porque en el banquillo realmente te lo digo por experiencia muchas veces te restan muchas energías que no puedes fluir en tu vida personal volviendo al tema de la afición qué opinión te merece la propuesta de la plataforma de rv de abandonar la grada entre los documentos de i20 para mostrar así pues el descontento que tienen con la directiva me dice toda la opinión todo que ellos todo el respeto todo lo que ellos decidan bienvenido está no lo que sí que es verdad que con eso puede ser que las personas que hayan tomado las decisiones si sigan tomando las mismas decisiones y no van a ayudar mucho a lo que es el equipo creo que ellos es lo que quieren es que el equipo esté 100% metido en el partido y les necesitamos más que nunca yo les pido que estén junto con nosotros porque porque sin ellos nosotros el año pasado no hubiésemos alcanzado ese objetivo y que y que no se nos confundan de guerra porque al final si el rayo existe es por ellos no creo que por encima de todo de si existe un escudo por la masa social que hay detrás no por los jugadores ni por el entrenador ni por los dirigentes y que se sientan importantes porque si hay alguien que no se lo hace ser importante están equivocados y esta semana moriño desvelado a su futuro guardiola lo acaba de indicar y sandoval cuando va a el futuro de sandoval no interesa a mucha gente no a la vista está no creo que yo vivo el presente a mí no me gusta vivir el futuro y yo lo que sí que te puedo decir que soy feliz ahora mismo en el cargo que tengo soy feliz por lo que he vivido con mi afición y con mis jugadores y no me va a hacer nadie de mirar ni para adelante ni para atrás voy a vivir el momento y cuando sea dios dirá porque la repercusión que tienen esas grandes figuras todavía yo no me la he ganado y con el tiempo tengo que seguir trabajando para ganármela no me dejan formar ninguna idea entonces por eso tengo que trabajar con el presente no me dejan formarme ninguna idea volviendo un poco al tema del partido has dicho que este rayo de cano se va a movimentar contra el barcelona la defensa de cinco queda descartada o es una posibilidad el rayo de cano no ha jugado nunca con defensa de cinco contra el central bueno pero nunca ha jugado con defensa de cinco en ningún momento en barcelona jugamos con defensa de tres y los dos carrileros llegaban hasta hasta el córner a presionar defensa de cinco es meterse atrás y y daban las bandas ahora yo nunca ha jugado con defensa de cinco pienso que el rayo tiene una filosofía y un estilo de juego y cuando algo hace alguna variante táctica en el equipo es para poder presionar más arriba no para para echarse para atrás los nombres no no te dicen el sistema lo que te dicen la disposición donde están dentro de ese sistema vamos a jugar 11 para 11 y lo que sí que es importante que sabemos que que ellos tienen tanta calidad que cualquier error que tengamos mi como mínimo que sea pues no van a penalizar mucho y tenemos que jugar con eso contra el ético de madrid tuvimos un error mínimo y nos penalizó demasiado contra madrid pasó lo mismo y contra el barcelona en el no can hicimos 37 minutos maravillosos y un error mínimo en una diferencia ahí está la calidad de estos jugadores no te matan espero que no tengan el día acertado y nosotros que que tengamos esa suerte de que cuando tengan tengamos ese error que no acierten pero creo que lo que sí que quiero es que mi equipo compite que se lo crea que se puede ganar al barcelona este equipo nunca sale al campo creyendo que va a perder siempre cree que va a ganar y en eso estamos nosotros para inculcárselo y creo que este partido puede ser es de esos partidos que da la gloria a un club sobre todo con la permanencia ya en el bolsillo espero que así sea pues si el barcelona echa de menos a xavi pues fíjate nosotros a otro nivel no creo que el barcelona tiene suficientes jugadores para poder sustituir a xavi sabemos que para mí es dentro de los cuatro jugadores mejores del mundo pero tiene jugadores para hacer esa función y sobre todo lo que sí que tiene es un banquillo que en cualquier momento el que salga tanto gente de la cantera como no puedes equilibrar es un equipo desequilibrante y lo que tienes que hacer es no dejar pensar al jugador que juegue en el puesto de xavi mañana cuando el partido del rayo vais a saber lo que han hecho los rivales directos para la goza del sporting confías en mañana empezar y seguir a nueve puntos o tengas alguna cosa rara con esta última jornada mi coeficiente de positividad confío en que podamos tener ya casi la salvación hecha antes de empezar el partido creo en la anualidad de todos los clubes y de todos los jugadores si no no estaría en este deporte y lo que sí que es verdad que ellos se juegan mucho y pueden ganar esos partidos y apretar un poquito más la clasificación no pero nosotros independientemente de eso vamos a salir al campo a ganar el partido y nunca a ir a por un resultado que nos interese no luego según vaya pasando el partido dios dirá no pero creo que es interesante que ellos no ganen esos puntos para nosotros que no nos pese mucho las piernas y más el día que menos nos debe de pesar que contra un gran equipo no y espero que casi sea no también el barcelona va a saber el resultado del madrid sevilla y no creo que eso le influya mucho a la hora de plasmarlo dentro del terreno del juego aunque el madrid haya ganado y está a 10 puntos no creo que eso va a ser algo que dentro del terreno del juego tanto barcelona como radio vallecano ya tenemos en mente lo que lo que tenemos que hacer la semana pasada vimos el debut de robert hoy le da la oportunidad de entrar en la lista a hitor aunque sí bueno esa es el activo que tiene este club no que hay cantera pero que también que nadie se olvide que hay un cuerpo técnico que cree en ello no porque si de algo resaltamos del de pez guardiola del barcelona es porque ha creído en eso no y fijaros lo que lo que le ha dado al barcelona con poner a jugadores como busque de tercera división a nivel internacional uno de los mejores mediocentros del mundo no si hay gente y está en disponibilidad vamos a apostar por ello yo siempre he dicho que nunca voy a mirar el carnet de identidad ni el currículo de un jugador para ponerle voy a mirar el estado de forma y si verdaderamente nos va a ayudar creo que hay todo lleva una temporada muy bien con el filial ahí están los números del filial y nos hacía falta un jugador como él para para apoyar a al grupo que tenemos ahora mismo tenemos debilidades en ese en esas posiciones y va a venir con nosotros y el chico está súper ilusionado sobre todo partido barcelona imagínate para un jugador joven entrar en lista de convocatoria con el barcelona no yo creo que ya con ese plus ya sé que lo va a hacer bien igual lo que lo hizo roberto el otro día contra el esportivo de gijón ha debutado en convocatoria luego ya veremos si entra dentro del once titular pero en convocatoria ya ha debutado otro jugador eso dice mucho de la predisposición que tienen estos jugadores para querer ser futbolistas no a mí me facilita el camino porque veo que los entrenamientos es donde se debe de ganar uno al puesto no y ahí está hace unos meses hablaste de la posibilidad de un uso que lo estaba haciendo muy bien ha perdido también un uso es que cayó lesionado y estuvo durante tres semanas sin poder participar y bueno roberto lo estaba haciendo bien y la pasa por el lado derecho no creo que si a una persona le da la confianza no se la puedes quitar de golpe y menos en esas edades no creo que bueno un uso sigue trabajando igual de bien y ahora pues bueno que tiene que coger ritmo con el filial pero roberto creo que es una de las apuestas de este club de la secretaria técnica y sobre todo yo veo conveniente que es un jugador con proyección y ahí está por eso hay que tener paciencia con estos jugadores porque el rival que tenemos enfrente no es el idóneo para buscar el balance de un jugador joven no pero lo que sí que es el idóneo para saber si tenemos jugadores que pueden competir en esta categoría no muchas gracias